La Diputación Provincial de Almería ha aprobado en la Junta de Gobierno casi medio millón de euros en obras de aguas, carreteras y planes provinciales. Por un lado, se ha dado luz verde a una licitación por un importe total de 144.000 euros para el mantenimiento y conservación del sistema de telemando instalado en los municipios de la zona, que se benefició de los fondos FEDER que gestionó Diputación. Esta actuación de mantenimiento es vital para que este novedoso sistema esté completamente al día en un total de 38 municipios. El sistema de telemandos garantiza una gestión de los recursos hídricos y permite la detección de averías y cortes sectoriales de forma instantánea y telemática. Además, se ha dado el visto bueno al convenio que firmará la Diputación con el Gobierno andaluz en materia de drogodependencias. Escobar ha destacado la importancia de este convenio en el que la Diputación tiene un compromiso de aportación del 63% y que supone una cuantía de 1.072.055 euros.